Hola, saludos, bienvenidos a Alcarria Deportiva. Hoy tenemos el capítulo 86 de esta historia de deporte, este ratito, el que hacemos de forma conjunta Nueva Alcarria y Guada TV. Vamos a hablar hoy de fútbol, de fútbol femenino, del balón de oro. A lo mejor hablamos también del balón de oro y de si ha ido el Madrid a recogerlo, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Que tenemos con nosotros a uno de los nuevos fichajes del Club Deportivo Guadalajara. Es el equipo, yo creo, revelación de la categoría en la tercera federación. Acaba de llegar este año a la categoría, bueno, y está en la zona noble de la tabla. Una de sus jugadoras, nuevos fichajes, Cristina, Cris, bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de qué pintó una sevillana aquí en Guadalajara, pero nos lo vas a contar luego, ¿vale? Vale. Dejanos un ratito, Cris, si te parece, porque vamos a poner un poquito en orden los resultados del fin de semana, ¿no? Me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. Y si no, es igual, porque lo vamos a hacer de todas formas. Bueno, vamos a poner en orden los resultados del fin de semana. Vamos a ver qué ha ocurrido en el mundo del deporte en nuestra provincia. ¡Gracias, Cris! Vamos enseguida a hablar del deporte y del fútbol femenino, pero primero vamos a saludar a nuestros compañeros... ¿Compañeros? No, compañeros que tenemos. A Javier Querra, bienvenido. Hola, Alberto. ¿Te ha dejado con Gil? No sé, últimamente se metía mucho conmigo porque si me he descaqueado de las entrevistas y tal, y hoy se ha caqueado el programa entero. El programa entero, o sea, yo me veo, a mi mujer ha dicho, yo no sé algo que me mojo. Claro, puede ser. Bueno, de todas formas, pues nos quedamos nosotros en Amor y Compañía. Veamos a echar un poco de menos, ¿eh? Yo sí. Pues nada, vamos a hacer un abrazo a Con Gil. Bueno, Esquerra, vamos a poner un poquito en orden el fin de semana deportivo, lo que ha pasado en Guadalajara, lo que ha pasado con nuestros equipos, incluso de fuera de Guadalajara. Vale. ¿Vale? Lo que tú quieras. ¿Del Balón de Oro vamos a hablar o no? ¿Del Balón de Oro? ¿Qué te parece? No sé, ¿abro el melón? ¿De qué melón? Del melón del Balón de Oro. Abre, ábrelo. Pues venga, ¿qué? Yo estoy súper contento de que lo haya ganado en español. Yo también. 64 años hacía que no... Jate, yo me acuerdo que se lo dieron a Luis Suárez. Madre mía, qué jóvenes éramos, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, no, joven serías tú. Hace 64 años, sí, señor. Recuerdo verlo por televisión. No sé si era cerquita de cuando llegó el hombre a la luna. Esquerra, vamos a hablar de Balón Mano, venga. Que ahí no ha habido Balón de Oro. Era una cita casi imposible. La visita al Palabla Ugrana. El pasado sábado se cumplió el guión tal y como estaba previsto. Oye, terminamos el primer parcial por delante. 3-4. Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de aquello. Poco se habla de esto. Y poco se habla, iba a dar un tirón de orejas alto. A ver. Fíjate. Porque en uno de los tweets decían que lo de menos era el resultado. Caray, lo de menos era el resultado. Son dos puntos importantísimos. Lo de menos era el resultado. Otra cosa es que sea un rival muy superior y que sea muy, muy complicado. Y que sabes que no vas a puntuar en ese campo. Pero no, lo de menos no es el resultado. Eso es importante. Venga, va. Tien. Mañana a las 7 y media en Zarauz partido de Copa del Rey. Y sobre todo el sábado a las 9, creo, ¿verdad? Tenemos partido súper importante. Otra vez contra el colista. Hace dos semanas vino Aranda, que era el colista en ese momento. Ahora el colista es Cuesca, con dos puntitos. Partido súper importante. Contra Aranda se nos escapó. Me acuerdo que en el partido de Aranda dije que me olía raro ese partido. Que pensé que podía liarla el equipo. Esta vez no voy a decirlo. Primero, porque el contraagafe no salió bien, así que no lo voy a volver a hacer. Y segundo, porque luego me tiran de las orejas. Aunque no te lo creas, la gente nos ve. Sí, sí, nos nos ve. Entre ellos, mi tío Miguel, por cierto, le dan un saludo. A mi tío Miguel, que nos ve todos los días. Si no lo hacemos todos los días. Pero bueno, él dice que nos ve todos los días. Seguramente tu tío Miguel se enfadó por lo que dije. Así que hay que ganar como sea el sábado. Ganar o ganar como sea. Volviendo un poquito al partido del Barça. Bueno, el debut de Jorge Blanco, el chaval, el portero, el gallardo. Y bueno, es un chavalín que pudo debutar frente a un FC Barcelona. Así es. Esas cosas buenas que nos da la Sobal. Correcto. Entonces, partido de Copa mañana. No sé si molesta o deja de molestar. Pero bueno, lo importante es el sábado. ¿Dónde nos juega? Son dos puntos súper importantes. Porque además, luego creo que tenemos que visitar a Irún. O sea, ir a Irún y a Torrelavega. Y viene además. Son tres partidos en los que puntuar va a ser muy difícil. A priori. Entonces, son dos puntos súper importantes. El que sí puntuó, Ezquerra, fue en su visita a las Islas. En este caso, a Lanzarote. El Club Deportivo Guadalajara sacó un puntito. Un puntito que sabe a poco. Eso es lo que dijo el entrenador. Y eso es lo que vimos todos. Que supo a poco ese puntito. Pero eso es bueno. Porque estamos en un punto de ambición. En el que un punto fuera de casa. Encontra un equipo que estaba en la parte alta. Te deja con mal sabor de boca. Es verdad que el resultado encima invitaba a ello. Porque ibas 1-2 y te empatan en el último minuto. Además. En el tiempo de descuento. En el minuto 92. Claro. Además fue 0-1 y 1-2. Te pones dos veces por delante. Las dos te empatan. Te deja ese sabor. Tal. Pero la lectura positiva es esa. Es que estamos en un plan muy ambicioso. En un momento en el que nos creemos capaces de ganar en cualquier campo. Ante cualquier equipo. Y bueno. El otro día se nos escapó por un poquito. Pero bueno. No deja de ser un empate fuera de casa. Sigues con una buena dinámica. Sigues sin perder. Sigues dando buenas sensaciones. Así que todo. Se te escapa el liderato. Que lo podías haber tenido esta semana. Porque pinchó el Getafe. Pero bueno. A estas alturas de la temporada. Es lo de menos. El equipo sigue ahí arriba. O sea que. Con los goles de Borja Díaz. Y te dice amigo. Fueron los goleadores en Yaita. En Lanzarote. Y este sábado. Domingo. Domingo. Domingo juega el Depor. Domingo. Cinco y media. En el Pedro Escartín. Otro hueso duro de Roed. El Rayo Majadahonda. Va. Justo un puesto por debajo. Del Deportivo. Guadalajara en la tabla. Deportivo. 18 puntos. Majadahonda. 17. Complicado. Pero bueno. Tenemos el Fortín del Escartín. Donde no nos ha ganado nadie. De momento. Y es un partidazo. Como dicen los buenos equipos. Dos equipos que están arriba. Así que a ver si el Escartín va a registrar una gran entrada. Para ver el partido. Por cierto. Elogiar la gente que se ha desplazado hasta Lanzarote. No sé si fueron 30 o 40 personas. Mucho mérito. Mucho mérito. Claro que sí. Lo pasaron muy bien. Y van incluso de pantalón corto. Si está aquí hacía calor. Es que las Canarias es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay en Canarias. Sí señor. Te lo tengo dicho. Las Canarias y la zona norte de Extremadura también. Esquerra. Bajamos una categoría. Nos vamos a la tercera federación. Hablamos de marcha malo. Hablamos del Club Deportivo Azuqueca. Primero un marcha malo. Que vuelve a perder. Que no termina de arrancar. Que las jornadas van pasando. Y que sigue colista. Sexta derrota consecutiva. Si no me equivoco. 0-1 este fin de semana. Y es lo que tú dices. Parece que no pierde por mucho. Viene 0-1. 1-2. Por resultados cortos. El equipo genera. Crea ocasiones. Esta vez en Quintana Art. Tres palos. Del marcha malo. O sea. Que podría haberse ido. Es como que todo le sale al revés al equipo. Pero es lo que tú dices. Las jornadas van pasando. Y hay que empezar a sumar puntos. Porque si no la temporada se puede complicar. Veremos cómo siguen las próximas jornadas. Y el Azuqueca en cambio. Que sigue haciendo del San Miguel. El único sitio donde puntúa. Porque fuera de casa le está costando más. Pero bueno. Consiguió sacar un punto ante el tercer clasificado. Ante el Villarrubia. Un punto que incluso pudieron ser tres. Porque al final del partido. El Azuqueca gozó de varias ocasiones. Para haberse llevado a los tres puntos. Pero bueno. Un puntito en casa ante un equipo que está arriba. Pues importante para mantenerse en la zona media de la tabla. Con el gol de Borja Cabanilla. Recordemos esta semana. El Marchamalo se enfrenta con el Cazalegas. Ahí en Cazalegas. Domingo a las 5 de la tarde. Y el Marchamalo será domingo por la mañana a las 12. Frente al Soku. Me equivoco. Que tampoco tenía que arrancar. Bueno. Y que siga así. Bueno. El Soku ya hemos empezado muy mal. Pero ahora creo que lleva 4 o 5 partidos sin perder. O sea. Que ha cogido un poquito. A ver si se la cortamos. Está bueno. Bueno. Luego tenemos por aquí a... La racha. La racha. Que tenemos aquí a Cris esperando para... Que nos quiera contar sus cosas. Del Deportivo Guadalajara. Pero vamos primero. Ana que está un poquito como ha sido la jornada. Tanto para el Depor. Como para el Dinamo. Es que raro. Positiva. Ay que bien. Ay que bien. Ganaron los dos. El Dinamo goleando además. 1-8. A la Algaida. Que cada vez que suena el hombre de la Algaida. Me acuerdo del Chiloche. Es el año pasado. Que fue el máximo rival. Pero bueno. 1-8. Le salió todo al Dinamo. Es verdad que la Algaida es colista. Pero bueno. Le salió todo al equipo de Joaquín Yahweh. Victoria importante. Se pone con 11 puntitos. Y el Depor también ganó. A la Solana. Por 0 goles a 2. Goles de Ángela Matamoros. Y de Cristina. La protagonista que tenemos aquí ahora. Y se va hasta los 13 puntos. El Deportivo Guadalajara. O sea que la temporada de los dos. Por ahora. Sobre todo el Depor. Que es recién ascendido. Está siendo muy buena. Ole. Sábado a las 4. Deportivo Guadalajara. Baleares. Aquí en la Fuente de la Niña. Y el Dinamo. Se va a las Rozas. Domingo a las 5 de la tarde. Sí. El Baleares que hace dos. No. La semana pasada. Ganó aquí al Dinamo. A ver si el Depor si puede ganar. Y el Dinamo visita complicada. Las Rozas. Está ahí arriba. Pero bueno. Veremos que pueda hacerlo. ¿Cuándo es el derbi? El Dinamo. Tres jornadas. Tres jornadas. Quedan tres jornadas. Estaremos muy atentos. Oye. Fútbol preferente. Aquí hay un equipo. Que se ha puesto líder. Una de las buenas noticias de la jornada. El filial del Deportivo Guadalajara. El Depor Promesas. Además. La jornada ha sido muy positiva. Es verdad que. Perdió la academia. Va a haber un derbi. Tiene que haber uno que gane. Tiene que haber uno que pierda. Normal. Así es. La academia. Que ha perdido 3-0. Contra el Depor B. Un Depor B. Que ya ha dejado de ser una broma. Ha dejado de ser una sorpresa. Y es un equipo que va a dar mucho que hablar. Líder de la categoría. 3-0. Gana la academia este fin de semana. Y la próxima jornada. Se enfrenta al segundo. Al Madrid dejos. Al que era líder hasta esta jornada. Visita al Madrid dejos. O sea que es un test importante. Para ver. Si de verdad puede seguir ahí. Puede competir al que es favorito. Como es el madridesco. Su vera favorito. Al empezar la temporada. Además. Más victorias. Ganó el Cabanillas. Ganó 2-1 al Quintana en casa. Y también ganó el Alobera. 0-3. Al Torpedo 66. En Cebolla. O sea que la jornada en preferente. Casi casi perfecta. Primera victoria a domicilio. De la Alobera. En el lugar de temporada. Bueno que ya sí parece que está enfilado. A ver si le empieza a sonreír un poquito el fútbol a la Alobera de Rubi. Venga vamos a hablar un poquito de fútbol sala. Categoría femenina. Segunda. Fútbol sala. Fútbol sala. Se me escapa mi tiempo de speaker. ¿Cómo lo dirías? A ver si es de speaker. Fútbol sala. Ahí está. Segunda nacional. Segunda femenina. Con los empates de Chilo Eches y Azuqueca. Así es. Se volvieron a poner de acuerdo Chilo Eches y Azuqueca. Que casi casi consiguen los mismos resultados todas las semanas. Azuqueca empató a cuatro en casa y Chilo Eches empató a uno. Chilo Eches ante Rivas y el Azuqueca contra el Martos Jaén. ¿Verdad? Si no me equivoco. Contra Jaén. Sí señor. Contra Martos Jaén. Y un Chilo Eches que vuelve a repetir en casa el domingo a las once y media frente al Puerto Llano. El Azuqueca se va a las playas de Málaga. Domingo por la mañana a las once. Qué envidia las playas de Málaga. Qué envidia. Está lloviendo. No sé si es bueno también. En Málaga no sé. ¿Tú te has bañado en el mar con lluvia? ¿Lloviendo o no? Sí. ¿Muchas veces? Sí. Bueno, izquierda. Oye, y el Ciudad de Guadalajara. Este te lo voy a dejar, izquierda, porque no solo estuviste viendo el partido, sino que estuviste, iba a decir, disfrutando también al final, pero sufriendo muchísimo con un Ciudad de Guadalajara. Sí. Que señoras, señores, niños, niñas, abuelitos y abuelitas, el equipo de Roderick Hubero consigue la primera victoria de la temporada en segunda B. Así es. 6-5. Un partido que, como tú decías, se sufrió mucho. Eso, porque parecía que como que no querían ganar. El equipo cometió tres errores, dos, tres errores, que regaló prácticamente tres goles al rival. Se empezó poniendo 1-0 con un golazo de Borja, por cierto. Empató el Vargas justo antes del descanso en un error defensivo grosero. Salió la segunda parte, marcó el 1-2 el Vargas, empató rápido Ciudad de Guadalajara. Luego abrió brecha hasta el 4-2 el Ciudad de Guadalajara. Pero al final, entre unas cosas y otras, el Vargas consiguió empatar a 5. Se llegó al último minuto con 5-5. Además, el Ciudad de Guadalajara en todo este tramo de partidos sufrió la expulsión de Borja. Una expulsión, a mi modo de ver, muy rigurosa. Le buscó más el jugador de Vargas a Borja de lo que hizo el propio Borja. Pero bueno, los árbitros le expulsaron. Y cuando parecía que el partido se iba a quedar ya con el 5-5, que incluso por la dinámica Vargas podría dar la vuelta al resultado, Miguel en una cabalgada forzó un doble penalti y Raúl De Luz lo anotó para el 6-5 definitivo. Y gracias a Dios, porque si no a Rodri le da un infarto allí si no ganan ese partido. A pobre Rodri Cubero, que lo veía desde la grada y lo estaba pasando fatal. Rodri Cubero estaba expulsado, claro, porque estaba en la grada. El entrenador del Ciudad de Guadalajara. Y me alegro muchísimo por todo, por el Ciudad de Guadalajara, obviamente por Rodri. Y muy amigo. Y por Raúl De Luz, ese doble penalti también es muy amigo. Y hay que tenerlos bien puestos, para en los últimos 30 segundos tomar la responsabilidad de lanzar ese doble penalti. Era un partido muy importante. Al final, con estos tres puntos empatas a Vargas y te quedas a un puntito de salir de la zona de descenso. Pero si ese partido no lo ganas, se te complica la temporada. O sea, que tres puntos súper importantes. Este fin de semana nos vamos a Moral de Calatrava, a otro derbi regional. Vamos a ver lo que nos depara este partido. Un poquito hablamos de baloncesto, cambiamos el balón. Porque puedes también jugar con un balón de fútbol sala, baloncesto. Pero vota menos, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú no conociste el balón de fútbol sala? ¿Cómo era? ¿En mi casa era el que tirabas y se quedaba en el suelo? Que no votaba nada. Era el de fútbol once, ¿no? En mi casa. No, no. Pero también en fútbol sala había un balón. Yo no me acuerdo. Si se acuerdan ustedes de cuál era la marca, no me acuerdo ahora. Que sacabas y te puc, y te puc. Ahí se quedaba. En una piedra. Yo he jugado con ese balón. Yo con él en mi casa sí que he jugado. Pero se votaba. Pero estaba muy duro. Era un balón que estaba muy duro. Le daba situaciones de daño. Y de cabeza, olvídate. ¿Qué tiempo es aquello? Bueno, pues decía que cambiábamos el balón. O no lo cambies. Lo que quieras. Pero ahora hablamos un poquito de baloncesto. La victoria de Lugisa. La derrota del Ferial Plaza. El Lugisa que se la devolvió al Talavera por lo que ocurrió en el trofeo de la Junta hace unos meses. Y victoria 73 a 85. Segunda victoria para el equipo de Román Peinado. Y el Ferial Plaza que cayó en su visita al Toledo. 59 a 48. Y este sábado a las 7 en el San José Partidazo. Lugisa-Guadalajara. Baloncesto-Alcalá. Uno de esos derbis históricos del baloncesto de la zona del Corredor de Lenares. Se repite de nuevo. Esperemos que haya muchísima gente en las gradas del San José. Las chicas del Ferial Plaza descansan. Como esto hay un puente. Hay un puente, ¿no? Que tenemos Halloween. La fiesta. ¿Qué Halloween? Halloween. La fiesta de todos los santos. Sí. Hoy no he venido disfrazado. Hoy no te has metido conmigo. No, no, no. No, 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 no. Muy bien, no. Se te ve limpio. Además, hoy vas. Una cosa. Ahí es decente, ¿no? Una cosa elegante. Una cosa elegante. Oye, esto más o menos en cuanto a resultados de los equipos de Guadalajara, de nuestra provincia. Pero también ha habido más deporte este fin de semana, con muchos éxitos. Yo no sé si ya es reiterativo hablar de David Alonso, porque la vez que venimos, ¿qué ha ganado esta semana David Alonso? Bueno, ¿qué ha ganado esta semana? Es que lleva cinco victorias consecutivas. Cuando parecía que después de ganar el Mundial se iba a relajar o tal, pues no. Lleva cinco victorias consecutivas. Este fin de semana ya sí que sí ha superado el récord de Valentino Rossi. Es el piloto con más victorias en la categoría pequeña del Mundial de Motociclismo. Y lo dicho, pues una victoria más. Otra vez una carrera, una gestión de carrera perfecta para al final imponerse a sus rivales. Y es que no se cansa de ganar. Quedan dos y veremos si no gana las dos que quedan. Ahí está. Enhorabuena a David Alonso. Y también nos vas a hablar de un espectáculo que ha hecho este fin de semana en el Palacio Multiusos, el DECA Fitness. Tenían millones de personas ahí participando. Millones tampoco. Igual te has venido un poco arriba. Me he enterado mal de la cifra. Igual te has venido un poco arriba. Casi 400 personas, entre atletas y familiares, se pasaron por el Palacio Multiusos para este evento del fitness. Y la verdad es que estuvo muy guay. Mucho ambiente, muy buen ambiente. Para la gente que lo hizo, sufrió un poquito más. Les veía con cara de sufrimiento. Pero muy guay. Un evento muy chulo, así innovador en Guadalajara. Y que tuvo sobre todo muy buena acogida. Había un montón de gente. Yo pasé el sábado varias veces por el Multiusos. No se podía aparcar. Un montón de coches, un montón de ambiente. Y todo lo que sea gente, ambiente y todo relacionado por temas deportivos es positivo. Y es que... Polgorio, Polgorio, para nada... ¿Deberías prepararte para hacerlo el año que viene? Sí, no. Estoy pensando. Ah, está ya en ello. Estoy pensando en pasarme a ver si puedo aparcar el año que viene y verlo. O sea, no hay ningún problema. Yo intentaré estar. Dos cositas antes de despedirnos en este bloque de deportes. Hablamos un poquito de judo porque se ha presentado hoy martes un torneo de judo que va a haber el próximo domingo en el Palacio Multiusos. El torneo de judo homenaje a Pepe Merino, uno de los históricos del judo de Guadalajara. De hecho, fue el creador del judo. Se cumplen a los 60 años de la llegada del judo a Guadalajara. Va a haber un festival, un festival del judo, donde los más pequeños podrán hacer sus distintas competiciones. Y los mayores, todos aquellos que han practicado judo o que se han acercado a este deporte desde el principio, en esos 60 años, pueden ponerse su judogi y acercarse allí para recibir alguna masterclass. Por ejemplo, viene Kino, el que es entrenador de la última medalla olímpica de Frank Garrigós. O sea que es un día de fiesta. Ha sido esta mañana la presentación y el domingo vamos a tener un espectáculo para todos los aficionados del judo en el Palacio Multiusos. Y terminamos ya porque no hemos elegido protagonista hoy del programa, Esquerra. ¿Es verdad? No hemos elegido protagonista. ¿Quién es? ¿Quién es el protagonista de...? ¿Por qué? Porque ha sacado el dedo a... No, es que perdón. Yo creo que ha sacado el dedo a la cámara. Hablando del protagonista. ¿Le ha sacado el dedo al protagonista porque lo tenías en la cabeza? No, no, conscientemente no, porque estamos hablando de nosotros. Somos los protagonistas de Esquerra. Pues por eso mismo. Ah, madre, madre mía, madre mía, qué vergüenza. Dios mío, como haría mi madre. Que no, porque estamos hablando, Javier Cierra, de la gran fiesta del Mus que se celebró el sábado en el Colegio San José. Una fiesta del Mus que empezaba con la Gala Provincial, la segunda Gala Provincial, que se sumaba al torneo premáster, donde había tres plazas para el Máster Nacional. Y terminaba con el torneo de Nueva Alcarria, el quinto torneo de Mus de Nueva Alcarria, que también tenía como premio una plaza para el Máster Nacional. Hubo 67 parejas en el torneo de Nueva Alcarria y esa gran fiesta del Mus, disfrutamos muchísimo y lo vivimos así. El nivel de Guadalajara, para mí, es el superior, es el de los mejores niveles de Mus que hay en España. Prueba de ello es que casi siempre estamos arriba en los campeonatos. Máster Nacional Máster Nacional Máster Nacional Cristina Rodríguez, la tenemos ya nerviosa, quiero, quiero, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. Vamos a recordar también esa sección de cortito y al pie que tenemos, que teníamos la semana pasada, al gran Javi Fernández. Ahora está ya jubilado, pero era todo un artista en el mundo del deporte de Guadalajara. Nos contó cosas muy curiosas. Valomanos, porque es el deporte más noble que hay dentro de los equipos. Pero me gusta lo individual, pero que realmente si no puede ser el aletismo hubiese sido el valomanos. Son los más nobles, el deporte más noble que hay. Pues si coincide voy a ver a los juveniles de Ciudad de Guadalajara, de Fútbol Sala, seguro. Si me coincide con otro, pero me gusta el deporte más no también. Porque son niños que he estado viendo desde hace 5 o 6 años, cuando eran infantiles, han pasado a cadetes, han pasado a juveniles y están jugando en la máxima categoría de Fútbol Sala Nacional. Y son todos amiguetes, son majísimos los niños y que me quieren. Si yo pudiese y fuese directivo, no dejaría casi entrar a los padres a ver los partidos de Fútbol Sala, porque son increíbles. Yo no soy padre, pero el comportamiento de los padres a las gradas es lo más deteriorable que he visto en mis 38 años. Por del 1 al 10, 15. Sin comentario. La gente tira todo, no se han dejado, yo creo que hasta los dientes se han dejado alguna vez en el asiento. La gente se deja absolutamente todo, 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 todo. Pues sí, y no hace tanto. Pero lo que no me acuerdo, fíjate, se me ha ido. Uno de los últimos eventos grandes que hubo, perdón, en el multiusos, ha habido un evento hace poquito, fue a raíz de que se fue Protección Civil, y hay una, estaba lleno a tope, que había muchísima gente y no había, no estaban las condiciones, no había gente de Protección Civil, que la Protección Civil, aquí nosotros hemos tenido gente de Protección Civil por todas las escaleras, controles, accesos, puertas, y ese evento no hubo casi gente. Y dejamos a Javi Fernández, por cierto, Javi Fernández, que ha sido la entrevista más vista desde que empezó al carrera deportiva, se fue la semana pasada. Minuto de oro, no sé cuántos milers del prime time, que te lo echamos el otro día. Bueno, ahí vamos, que lo decíamos al principio, que tenemos nosotros a Cristina, que está ya nerviosa, impaciente, nos quiere contar cosas. Cris, pues eso, que está nerviosa, impaciente, no, ¿no? No. Bueno, pues Cristina, después en el Deportivo Guadalajara ya lo hemos dicho, además se estrenó la faceta goleadora la semana pasada con su primer gol. Y bueno, la primera pregunta, eres sevillana, ¿qué pinta una sevillana aquí en Guadalajara? Cuéntanos, ¿cómo has llegado? Pues me habló mi representante, que es Carmen, y me dijo que había un equipo que estaba buscando una media centro, una jugadora, y yo le dije que qué equipo era, me dijo el Deportivo de Guadalajara, que tenía un proyecto muy interesante, y como yo no me pienso las cosas, le dije que vale, que me venía para acá. Y también es para Guadalajara, es que sabías del Deportivo, cuando te dijeron que es el Deportivo Guadalajara. No sabía ni dónde estaba Guadalajara, lo tuve que buscar, dije... Ese es el chiste fácil, pero no miraste México, ¿no? Me salió, me salió, pero dije, no creo, no creo que sea en México, yo espero que sea en España. Oye, Cris, me decía que estaba buscando un equipo, una media centro, y vienes aquí y te pones a jugar de lateral izquierdo, ¿qué pasa? Pues le he entrenado a dos, que le ha gustado como juego de lateral, y me ha puesto de lateral, y a mí me ha gustado jugar de todo, así que, como si me pone de portera, también lo juego. No soy de altos veces, ¿eh? Yo ya se lo he dicho, a ver si quiere. A ver si quiere. Esquerra, tenemos a la Gran Cris. Hay que pegarle un tirón de orejas a Alberto Mendoza, ¿eh? Decías que sí estaba nerviosa, yo creo que es de las invitadas que viene más tranquila, ¿verdad? Viene súper tranquila, súper relajada, aquí a hablar con nosotros. Cristina, cuatro victorias de los últimos cinco partidos, el Deportivo. Estáis con la flechita para arriba, ¿no? ¿Contentas? Sí, muy contenta. ¿Cómo te estás adaptando tanto al equipo como a la ciudad? Ah, hoy, por ejemplo, un día de lluvia. Si te imagino, en Sevilla no se vería muy a menudo. Aquí en Guadalajara, en cambio, lo vas a empezar a ver bastante. ¿Cómo está siendo la adaptación? Un poquito aburrido Guadalajara, no tiene muchas cosas, pero con el equipo súper bien. ¿El vestuario bien? Sí, muy bien, el mejor. ¿Te han acogido bien? Sí, muy bien. Eso te iba a preguntar, tío, cuéntanos, de que habla de tierra del vestuario, cuéntanos qué hay ahí dentro, porque todo el mundo que viene del Deportivo Guadalajara nos dice que es maravilloso, que dentro hay un ambiente sensacional. ¿Qué vivimos ahí dentro, en el vestuario, Cris? Son todas muy cariñosas. Yo no soy cariñosas y ellas todas, cada vez que vienen, un abrazo, un beso, y yo, ay, Dios mío, otro abracito. Ya saben que no me tienen que dar abrazo, porque yo no soy cariñosa, pero súper graciosa. Sí, te ven mal, te empiezan a animar. O sea, a ti cuando te ven, cuando otras personas te hacen, ¡eh! Y ya está, ¿no? Me dan la mano. Me dice, Bore, por ejemplo, me empiega y me dice, bueno, a ti no te voy a dar un abrazo, que sé que no te gusta. Yo te hice María Bore. Javi, ¿qué tal el último partido con gol? ¿Tenías ganas ya de marcar un gol con la camiseta del Deportivo o no? Hombre, tenía muchas ganas. Y más, que había tenido ahí un encontronazo con una de otro equipo y estaba loca por dedicárselo. Pero se lo dedicaste, ¿no? Sí. ¿Sí? A ella y a la hermana, que me decía cosas desde la grada. ¿Qué le hiciste, Cris? ¿Cómo le dedicaste el gol? ¿Con un baile o qué? No, le dije, ¿para tu hermana? Bueno, no estuvo mal. También le hice un bailecito, también. ¿Quieres hacer el baile aquí para que lo vea la gente? No, porque es que lo hice con las treisas, hice cinco las treisas, pero no traigo las treisas. Que, por cierto, la Solana, el Dinamo ganó allí y el Deportivo también, o sea, que nos van a coger un poco de tirreal de Guadalajara. Pero para ellos. ¿Y qué te iba a preguntar? Decías que había pocas cosas en Guadalajara. Hay que buscarlas, hay cositas por aquí. Yo no... A ver si alguien me las enseña, porque yo... ¿En el equipo no te las enseñan? En el equipo me enseñan más los pies, hombre, la feria. Es que llegaste... Os pasa a todos los que llegáis a Guadalajara lo mismo. Llegáis a las ferias, os creéis que todo el año va a ser así y luego veis que no. No, no, yo prefiero que no. ¿Por qué madre mía? Demasiado duro. Sí. Oye, ¿qué tal con el míster? ¿Qué tal con Alberto? Muy bien, también. ¿Sí? Sí. Cuando no me saca me enfado, pero es lo que hay. Hay veces que hay que estar en el banquillo. Pero me enfado de todas formas. Estás jugando bastante, ¿no? Sí, un montón. O le quieres mandar un mensajito a Alberto, ahora que estás aquí y que no nos ve mucha gente. No, no. Que me saque. Y este fin de mayo viene mi familia a verme. Como no me saque este fin de, la tenemos. Pues ya lo sabes, Alberto. Alberto Mendoza. Alberto Mendoza, sí, yo. Si por mí, pues estaría hasta de portero todos los días. La primera parte de portero, la segunda de medio centro, te ponemos ahí, ¿vale? Vale, venga. Que decía que este fin de semana viene el Baleares, sábado a las 4, en la Fuente de la Niña. Vamos, un llamamiento, no solo a tu familia que va a venir, de Sevilla. De Sevilla. Pues venga, vamos a... Tu segundo gol, por cierto, va a ser, ¿no? Espero. Claro que sí. Y un llamamiento a todos. ¿Cómo está de público? ¿Cómo ves la ciudad que está con el equipo? Hombre, yo hay veces que me sorprendo porque viene mucha gente a vernos y yo creía que no iba a venir a tanta gente a vernos. Hay días que no viene mucha gente, pero bueno... Me imagino que es como todo. Según vayáis ganando, según estéis subiendo en la tabla, el interés crece y ahí está. Yo creo que sí. Bueno, vamos a pasar un poquito por la trayectoria de Cris desde que empezaste. Empezaste en las categorías inferiores del Sevilla. Oye, una pregunta. ¿Qué hace en la categoría inferior del Sevilla tú siendo del Betis? Eso es difícil, ¿no? Muy difícil. De pequeña, además. Muy difícil, además que no me dejaban llevar nada del Betis. ¿Ibas con una pulsera o qué llevabas? No, llevaba una pulsera, me hacían quitármela, pero yo me compré unas botas verdes para que supiesen que era del Betis. Rebelde siempre, rebelde. ¿Es verdad que hay tanto pique en Betis Sevilla los que estáis allí? Hombre, claro, siempre. Yo en el derbi, en los derbis que he jugado, no me ha importado que era del Betis. Yo decía que era del Betis masculino. El femenino no lo metía ahí dentro. Luego de ahí pasaste a jugar en el Camas, ¿no? En el Camas con niños. Bueno, antes también había jugado con niños desde los tres años. Con niños, claro, porque al principio, bueno, por lo menos en Castilla-La Mancha es complicado que esa sea de esa de equipos femeninos y suele mezclar, no sé en Andalucía cómo es. Sí. Ahora hay mucho de niñas, ahora no hace falta pero antes jugaba con niños. Y luego a partir de ahí a Alcalá, ¿no? Me fui a Alcalá, sí. ¿Y a Guadalajara? Y a Guadalajara. Te preguntaba al principio por mucho tiempo, dices, ya veremos, a ver cómo termina esto. Deberemos a ver cómo va la cosa. Si va bien, me quedo. Esquerra, vamos con ella. ¿Cómo te dio por empezar a jugar al fútbol? Yo es que de pequeña me apuntaba todo lo que había. Pero me apuntaba, iba dos días y ya me aburría. Y mis hermanos, bueno, mi hermano grande jugaba al fútbol y yo me gustaba jugar al fútbol. Y mi mejor amigo dijo de apuntarse al fútbol. Y yo en ese entonces dije, si él se apunta, pues yo también. Y nos apuntamos y ya desde ahí todos los días al fútbol. Y le cogiste gusto, ¿no? Sí, en la casa, en la calle, en todos lados. No paraba. ¿Qué es lo que tiene el fútbol? ¿Qué engancha? O en tu caso personal, ¿por qué te enganchó tanto? Ni idea. Me encantó. Yo veía a mi hermano y siempre quería hacerme un qué. Y cuando me decían cosas, más me gustaba. Por lo que veo, eres bastante competitiva, ¿no? Sí, mucho. No te gusta perder ni los entrenamientos. No, no, ni con mi primo que tiene siete años. ¿Y no le dejas ganar al pobre? No. Oye, una pega, por poner una pega al depo, hemos hablado que está yendo una gran temporada del equipo, recién ascendido, un gran año. ¿Qué nos falta para meter más goles? Somos el equipo que menos goles de la categoría lleva, creo que empatados con otros, siete goles. Es verdad que le estamos sacando mucho redito a esos goles porque solo llevamos ocho en contra, pero igual es lo que más nos está costando, ¿no? Esa faceta goleadora. Sí. Empatados, perdona, precisamente con la Solana, el equipo de referencia, pero bueno, él está mucho más abajo. Perdona, Cris. Pues chuta, portería. A ver, es verdad que chutamos mucho pero no la metemos y también llega más personas al área nos falta porque a lo mejor llegamos a las bandas cuando centramos hay una o dos que llegan uno más porque si no no la metemos. Tiran dos orejas para delanteras que cuando llegue Cristina y ponga centros tiene que estar ahí porque si no... Yo quiero que nos cuentes un poquito que te definas tú como jugadora, ¿cómo eres? Ezkerra, muchas veces ya te ha visto jugar, yo por ejemplo no te he visto jugar, ¿cómo eres? Yo soy muy rápida y también muy intensa, no paro, me puedo llevar todo el día corriendo y sobre todo dura, a los choques, como si me choco con una pared y me da igual, sobre todo porque cuando voy corriendo no me da por frenar y voy a frenar con el choque. Con el choque, con la defensa o con lo que te encuentres delante. Con lo que sea. Hablamos un poquito de cómo ha ido tu trayectoria en todo este camino, también me comentabas a tu principio que ha habido una lesión importante de rodilla. Sí. Cuéntanos. Cuando estaba en el Arcalá, fue justo el año que me llamó el Betis, estaba jugando contra un equipo, era un partido importante y me choqué, despejé, ya caí, me choqué con una jugadora y se me salió de las rodillas. Vamos, empecé a chillar ahí como una loca, pero le dije a mi entrado que me vendara la rodilla porque a lo mejor era el golpe y seguí jugando. Nada, duré cinco minutos y me salí y al final era que tenía la rodilla rota. La rodilla rota, ¿eso cuánto tiempo te dejó fuera del verde? Al principio me dijeron una rotura parcial, me cogí un verano, me llevé tres meses fortaleciendo y luego en septiembre cuando volvía a empezar a entrenar, me la partí entera y ya en noviembre me operaron y me llevé nueve meses. Madre mía, y me decías eso era cuando te llamó el Betis. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin jugar en el Betis? Madre mía, el sueño de tu vida, tal vez, ¿no? De tu equipo. Mi equipo de mi arma y me paro de la rodilla. Oye, lo que yo encuentro mucho mérito es a pesar de todo eso y esa lesión volver a insistir, es que va en tus genes, ¿no? Sí, sí. La cabezonería de yo tengo que salir de aquí como sea. Como me dolió dije yo no veo más, pero nada, dos semanas me duró, no veo más. Ya me llevé tres semanas y ya estaba deseando volver a Guárbaro. Es la cara más negativa, ¿verdad? Del mundo del deporte, esas lesiones. Sí, pero da igual, se supera. Se supera, bueno, el ejemplo está aquí. Javi. Y siendo del Betis, es muy de color verde y demás, ¿cómo se lleva aquel máximo rival de aquí de Guadalajara vista de color verde? A mí no me importa de qué color vista, yo lo veo de colores. Te han contado ya un poco la rivalidad que hay con el dínamo en el vestuario, se habla. ¿Estáis pendientes incluso a lo mejor de qué hacen ellas, qué hacemos nosotras o no? No, vemos los resultados pero vemos los de todo el mundo, da igual que sea el dínamo o no. A mí yo tengo muchas ganas de jugar porque ya hemos jugado un dínamo pero yo no he podido jugar y yo tengo unas ganas increíbles. O sea, que tienes muchas ganas de que llegue ese partido, ¿no? Sí. Por lo que veo, te gustan esos partidos de pelea, de guerra, de rivalidad fuerte, ¿no? Me encantan, sí. Son los más chulos. Pues hablando de chulos, de cosas chulas, nos ha traído, sabéis que siempre pedimos a nuestros invitados, que nos traigan algún objeto personal del que hablar. Nos ha traído Cris, Cristina Rodríguez, esta espinillera con una foto con mucha gente, aquí una imagen de mucha gente. Cuéntanos, ¿qué tengo en mis manos? Mi espinillera de la izquierda, la rodilla que me partí, una foto de mi familia, que es lo más importante que yo tengo. Familia enorme, por cierto, tienes muchísimos aquí, ¿eh? Pues solo la de mi padre. ¿Cómo de importante es para ti la familia para llevarla aquí? A mí es lo único importante que hay en mi vida. Ya después viene el fútbol, primero la familia. Oye Cris, ¿y esta espinillera te da suerte? Hombre, me tiergo con ese pie. Al menos un poquito de suerte sí que me da. ¿Y te la pones en todos los partidos? En todo. ¿Desde cuándo? Desde 2020, por ahí. O sea, esta espinillera de 2020 va contigo. Sí. Y te la vas a poner este sábado también, ¿no? Contra Baleares. Por supuesto. Por tanto, se va a convertir en ese gol y se va a pedir un reto, que nos pedimos que nos dediques el gol, ¿no? Es que tengo cola. Ay, que tienes a la... Es verdad que tiene una familia en la grada. Tengo cola de goles. Mucha gente me pide que le dedique goles. Es que tienes que meter muchos. Sí. Tengo que ir más a portería porque mucha gente me pide goles. Duda, ¿eres zurda o diestra? En verdad, soy diestra, pero le digo las dos bien. Como has dicho, metí el gol con esa pierna, me ha parecido eso, aquella diestra, pero aún así más que se con la izquierda. Soy ambidiestra. Y aún así, Alberto, te ha puesto el lateral izquierdo. Claro, porque como me manejo bien con la izquierda... Vale, vale. Pues vamos a ir cerrando ya con Cris. Simplemente, objetivo para primero, para esa temporada. ¿Qué objetivo te marcas personalmente y colectivamente con el deporte? Personalmente, mejora todo lo que pueda y hace lo mejor que... Da lo mejor de mí. Y del equipo, terminar lo más arriba que podamos. Más arriba que podamos, pero ¿con qué soñamos? ¿Qué nos metemos ahí? Hombre, si nos ponemos exquisitos en subir, pero si no se puede, estar ahí arriba, entre los cinco primeros me verdría. Ole, pues ahí queda. ¿Hay equipo como para intentar soñar con eso, con un ascenso? Hombre, claro. Sí hay, ¿no? Sí. Oye, y soñando Cris, Cristina Rodríguez, ¿a medio o a largo plazo con qué soñas en el mundo del fútbol, Cris? Hombre, por mi hubo en primera, ¿no? Pero yo con un gasto y contenta. Con jugar, aunque sea, donde sea, ¿no? Sí. Oye, y ya terminamos, ayer tuvimos la gala del Balón de Oro con Aitana, nuevo Balón de Oro. ¿Qué supone esta jugadora o estas jugadoras que están ahí en la élite de fútbol español ahora mismo? ¿Qué suponen para las que estáis en otras categorías? Hombre, por un ejemplo, que si ellas llegan podemos llegar todas. Eso, un ejemplo. Y además, Aitana es muy buena. A mí me encanta. Te encanta, Aitana, es tu referencia. Vinicius o Rodri? Yo Rodri, porque odio a Vinicius, pero la verdad que es muy bueno, pero como es tan chulo, no me hace mucha gracia a mí. Ay, madre. No te lo tengas en cuenta, Vinicius, no pasa nada, ¿eh? Me gustaría tenerlo en tu banda un día, ¿no? Para dejarlo un recadito. Lo dejaría cerco. Es que acabo recogiendo y saliendo, que nos tenemos que ir a hacer otras cosas. Dos dudas. Nivel de fútbol femenino en Andalucía y aquí en Madrid y zona centro. ¿Has notado diferencia? ¿Es muy similar? ¿O en qué has notado diferencia de una liga a otra? Yo es que como en el equipo que he jugado, también he jugado con los equipos de aquí y en el equipo que yo estaba allí en Sevilla había equipos muy fuertes y el nuestro era de los más fuertes. Ya. Y en cuanto al club, decías que no sabía ni que existía el Deportivo Guadalajara. ¿Qué te ha parecido como club? Ya lo has hablado del vestuario del equipo femenino y tal, pero como club, como entidad, ¿qué te ha parecido? ¿Te has sorprendido? ¿Te esperabas mejor? ¿Te esperabas peor? Yo no sabía, yo me lo esperaba menos. Luego, viendo el estadio, cómo juega el equipo de los niños también, cómo nos incluyen a nosotras en las Pinaway y en todas esas cosas, me ha gustado mucho. Pues bueno, oye, tenemos que traer un día a Serradilla, que era muy del Sevilla, y aquí es muy del Betis. Ay, Serradilla, Sevillita. Ya le conoces bien, ¿no? De Balomano, ¿no? Sí, lo conozco. Les tenemos que traer un día una previa de un Sevilla-Betis o algo y aquí... No, no, que nos matamos los dos. Que hagan el programa de ellos. Tenemos para esta semana a Serradilla. Vamos a dejarlo, como venía del Barça y tampoco nos parecía como hemos visto antes. Bueno, Cris, Cristina Rodríguez, 20 añitos, ¿no? Sí. Jugadora del Deportivo Guadalajara, que se cumplan todos tus sueños, todas tus ilusiones, tanto deportivamente como personales. Muchas gracias. Y a triunfar. Nos vemos con el ascenso del Depore, aquí estarás. Aquí tienes. Y mucha suerte a meter gol contra el Baleares. Javier Querra. ¿Qué? ¿Qué? Que nos vamos a ir en blanco. No, en blanco, no me he quedado en madridista. Me he quedado como se quedaron ahí el presentador del Balón de Oro, pobre tío. Cuando anunció el Real Madrid no fue nadie. Que no, vamos a ir recorriendo y saliendo. Vamos a hacer una entrevistita con Javi Pastrana. ¿Ah, sí? Sí, sí, le tenemos por aquí, que nos va a hablar un poquito de baloncesto. Ah, mira, que bien. De baloncesto provincial nos va a contar en qué consiste, ¿vale? Muy bien. Yo me quedo ahí fuera viendo, ¿vale? Bueno, que te plazca. Vale. Pues venga. Muchas gracias. Nada, hasta la semana que viene. El pasado fin de semana comenzaba una nueva edición de la Liga Provincial de Baloncesto en Guadalajara. 16 años ya de esta aventura, de la que es gran parte de la organización. Nuestro compañero Javi Pastrana. Hola, Alberto, ¿qué tal? Pues aquí, que no estás hablando de cine. Suscentauro, Javi. Tengo el corazón partido entre cine y baloncesto. Quien me conoce bien lo sabe. Voy a tocar baloncesto, Javi. Empezó el fin de semana la Liga. Cuéntanos, ¿con qué novedades tenemos este año? Bueno, pues este año hemos empezado directamente por la Supercopa. Hemos hecho de fortaleza de la debilidad porque ha sido un año muy complicado. Los seguros de salud nos han subido mucho. Hemos perdido algún equipo que esperamos recuperar cada año que viene y bueno, pues como teníamos menos equipos, pues para mantener el mismo número de partidos, pues hemos empezado con una Supercopa y luego a nivel organización, pues estamos buscando apoyos de administraciones para que se involucren con el deporte amateur, que ese deporte a veces está olvidado, ¿verdad? Eso es lo que decimos, el deporte amateur es lo que se trata de esa liga, de la baloncesto provincial, ¿no? Sí, una liga de baloncesto, bueno, pues para gente, tanto chavales jóvenes que a lo mejor no juegan federados o que están en formación y que no tienen cabida en equipos a lo mejor más grandes, como para viejunos como un servidor que lleva ya, que he cubierto todo el cupo llevo 20 años, pasé de chaval joven que no tenía cabida en un equipo federado, ahora a viejuno que le gusta el baloncesto. Javi, cuéntanos un poquito, empezará la Supercopa, luego tenemos la competición de liga, también habrá su copa, cuéntanos un poquito de la estructura de la temporada. Pues es precisamente esa que has dicho, empezamos con la Supercopa, serán 3-4 semanas de partidos, después empezamos con la liga y al final acabamos con la copa que además nuestra copa siempre tiene un formato un poco distinto porque para que sea más divertida pues solemos plantearla en plan maratón, ¿sabes? Juntamos 3-4 equipos y jugando un todos contra todos en un día, del año pasado hicimos todo muy bien, hicimos dos grupos, uno de cuatro equipos, otro de tres creo que eran y cada jornada pues hacían su maratón jugando cada uno todos contra todos de dos cuartos de 15 minutos y bueno, pues esto es más de darle otro aire a la copa que no sea todo lo mismo. Ah, la competición. Javi, hablamos de favoritos, el año pasado fue golpito, golfitos, golpitos, golfitos, es decir, el que dio un golpe en la mesa, sí, golfitos, ganaba en la final a Baza Zudense, cuéntame este año, favoritos. Bueno, este año la verdad que... Amigos, a lo mejor baloncesto amigos. No, el baloncesto amigos tenemos mucho carisma pero... Somos el mejor club de la... Yo creo que somos el mejor club del balón de oro. Luego se recogieron, ¿no? Eso es cosa tuya. Pero no, este año están muy fuertes ahí golfitos, continúa, porque tiene un equipo incluso con un ex-ACD como Alberto Pérez, un chavo que militó durante, no sé, que fuera una estrella por el estilo, pero pasó por ACD que siempre está bien y clásicos como Luquín o Cubillo. Luego también destacaría a Flamin, que es un equipo que tradicionalmente ha contado con Gemma Hierro, que el año pasado estuvo en el Azuqueca de Eva, en el Bazu. Este año no juega con ellos, pero sí que está, por ejemplo, el entrenador del Bazu, Luis Muñoz, Jorge Lafuente, el AFU, que es el alma de ese equipo, jugadores del Salesiana de Autonómica como Mauri y clásicos de la Liga como Álvaro Corral. Entonces es un equipo que juega muy bien, muy de memoria, con mucho triple y que juega muy bien. Y luego, bueno, Galápagos es un equipo que lleva ahí un montonazo de bastantes años ya. No es uno de los más antiguos, pero es un equipo que ha hecho muy bien las cosas, que ha conseguido tener una entidad, tiene Bacinski sobre todo o Maqueda, que son grandes jugadores y que ya te digo, como equipo, es un equipo que ha conseguido que la suma de las partes sea más grande que la calidad de sus jugadores. Luego tenemos dos equipos que tienen mucha proyección, que empezaron Cabanillas, creo que empezó el año pasado, Villanueva empezó hace dos años y son equipos que están haciendo un trabajo maravilloso y fundamental para esta liga y para el baloncesto, que es coger chavales jóvenes que a lo mejor no habían jugado al baloncesto y enseñarles a jugar, hacer un equipo que tengan ilusión y en ese sentido, vamos, a lo mejor no les acompañan los resultados a tope, pero tiene un meritazo lo que hacen brutal. Y luego estamos en el CB Amigos que somos un incombustible ahí de la liga con jugadores que, fíjate, te he dicho a las chavales jóvenes, nosotros tenemos jugadores que llegan a los 50 años o pasan de los 50 años como Ignacio Llorente, que tú, a lo mejor tu carrera deportiva como comisista deportiva empezó con él también, seguramente. Ignacio Llorente, las penetraciones de Llorente. Y tú, alguna vez, yo ganó el Guadalajara gracias a las penetraciones de Llorente. Y además, gracias a él también que la liga cuenta con un patrocinador como es Urban Planet que nos ayuda a sacar adelante esta liga. Que este año también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara que nos ha cedido las pistas de entrenamiento gratis a los equipos de la capital. Incluso la diputación está ahí, va a ver si nos puede echar una mano. Bueno, pues ahí está. Seguiremos puntualmente cada semana lo que pasa en la liga, en la liga provincial. Sí, esta semana ya hemos tenido la primera jornada de Supercopa que enfrentaban precisamente el primer partido a Flamin y Golfitos. Un partido muy igualado en el que Flamin al final se llevó la tostada para casa con una buena aportación de Raz por ejemplo con cinco triples Flamin y en los Golfitos pues Luquín que es un referente y García y luego por otro lado jugaron Galápagos contra Cabanillas en el que se impuso Galápagos con cierta solvencia sobre todo pues como te decía una buena actuación de Wazinski pero vamos el colectivo siempre primando. Bueno, pues Pastrana muchas gracias por estar enhorabuena por la iniciativa de seguir creando y conciencia en esta liga la lucha pero es fácil un día tienes que contarnos el día a día igual que nos cuentan aquí otros de cómo organizan ligas el día a día teléfonos llamadas organizar equipos entrenamientos buscar pistas hay madre que no es fácil bueno y vamos a hablar de la liga provincial muchas gracias Javi muchas gracias Alberto bueno, seguimos nosotros vamos a seguir ya prácticamente poniendo ya el punto final al carrera deportiva esto es todo nos vemos la semana que viene cuídense mucho chao 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 ¡Suscríbete!